Hola amigos y bienvenidos a este video donde les mostraré como utilizar y ensamblar esta galería de fotos animada que he creado especialmente para ustedes. Esta animación tiene una duración de 2 minutos y con una capacidad de 30 fotos durante la reproducción. Debajo de este video les dejo el link que los llevará a mi página web donde podrán descargar esta maqueta pcd, el video carrete y observar el resultado final de esta animación. Una vez descargada la maqueta pcd nos vamos a archivo, abrir, la seleccionamos y le damos a abrir. El archivo pcd vendrá de esta forma, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la capa que dice 001 carrete, hacemos doble clic sobre la miniatura del objeto inteligente para abrir una capa en segundo plano, notaremos una capa de forma transparente, nos vamos a archivo, colocar, seleccionamos este video que les había comentado anteriormente que también podrán descargar y le damos colocar. Aquí arriba le damos validar, seleccionamos la varita mágica, en tolerancia debe estar a 25%, hacemos un clic sobre el fondo de color negro y desde los iconos de abajo aplicamos una máscara de capa. Nos vamos a imagen, ajustes y le damos invertir. El video nos debe quedar de esta forma, hecho esto hacemos un clic por aquí para cerrar y guardamos cambios. Automáticamente se actualizan estas dos capas y esto se debe a que una fue duplicada de la original, es decir que esta fue la original y esta fue un duplicado, cuando un objeto inteligente se duplica, al momento de editarlo se actualiza también su copia o su duplicado. Estos carretes como yo le llamo, le van a dar vida a la cinta que está en medio para desplazarse y así poder visualizar nuestras fotografías. Lo que haremos a continuación es seleccionar la capa que se llama cinta, también hacemos doble clic por aquí en la miniatura de la capa, nos va a aparecer esta cinta donde colocaremos las 30 fotografías de nuestra preferencia. En este caso yo ya tengo 28 fotografías colocadas y como podemos observar de nuestro lado derecho, todas las capas están convertidas en objetos inteligentes individuales para así colocar nuestras imágenes. En este caso la fotografía 1 es la que está aquí abajo, ya que de abajo hacia arriba empezará la animación a mostrar nuestras imágenes durante la reproducción de esta animación. Seleccionamos la capa fotografía 1, hacemos doble clic para abrir el objeto inteligente, notaremos una capa de relleno de esta forma, nos vamos a archivo, colocar, seleccionamos la imagen de nuestra preferencia, la colocamos, vamos a centrarla muy bien y validamos. Sobre esta capa botón derecho crear máscara de recorte, vamos a hacer un clic aquí, guardamos los cambios y automáticamente se agrega la imagen dentro del objeto inteligente y aquí abajo la podemos notar, voy a ir acercando un poco el zoom para que ustedes observen que la capa se ha actualizado. Seleccionamos fotografía 2, hacemos doble clic en la miniatura del objeto inteligente y nuevamente archivo, colocar, seleccionamos una segunda imagen, le damos colocar, la centraremos y validamos. Sobre la capa botón derecho crear máscara de recorte y tendremos lista nuestra imagen. Hacemos clic por aquí, guardamos el cambio y automáticamente se actualiza la capa. Así lo van a hacer sucesivamente con cada una de estas capas convertida en objeto inteligente hasta que puedan agregar aproximadamente 30 fotografías. Con la herramienta lupa le damos ajustar pantalla. Una vez hayan agregado sus imágenes nos vamos a ventana, seleccionamos la opción de animación, hacemos un clic por aquí, ajustes de documento y aquí vamos a verificar que esté en esta duración en 2 minutos aproximadamente. Esto lo van a dejar ustedes así, solamente van a verificar que tenga esa duración y le damos a ok. Cerramos aquí, guardamos los cambios, con la herramienta lupa le damos ajustar pantalla y podemos observar que ahí se han colocado las imágenes. De igual manera vamos a hacer un clic por aquí, ajustes de documento y vamos a verificar que tenga el mismo tiempo que les mencioné anteriormente. 2 minutos, aquí si no le vamos a mover nada, lo único que vamos a hacer es insertar las imágenes y el carrete de video. Damos clic en ok, hacemos clic nuevamente aquí para cerrar grupos de fichas con la herramienta lupa ajustar pantalla y vamos a abrir la carpeta que dice elementos, aquí hay una capa oculta que se llama cortina inicio, la hacemos visible. Esta capa también está convertida en objeto inteligente y es 100% editable. Es importante que la hagan visible para que al momento de reproducir la animación aparezca esta cortina que durante los dos primeros segundos se va a desplazar hacia arriba, de tal forma que pueda aparecer una presentación y así mostrar las fotografías. Para editarlo pueden hacer doble clic sobre la miniatura del objeto inteligente, aquí tengo una imagen, aquí el texto, pueden editar el texto según su preferencia, una vez lo hayan hecho damos clic aquí, guardan los cambios y les aparecerá el resultado según su preferencia. Hasta aquí hemos finalizado, una vez hecho esto nos vamos a seleccionar archivo, exportar, interpretar video. En nombre le pueden poner el de su preferencia, seleccionar carpeta, pueden guardarlo en el escritorio para un mayor acceso, exportar con QuickTime, película QuickTime. Recuerden que este siempre es importante renderizarlo con esta opción porque nos da muy buena calidad. Hacemos clic en ajustes, nuevamente clic en ajustes, tipo de compresión h2.64, frecuencia de fotogramas 29.97, fotogramas referencia cada 24 y en calidad alta. Hecho esto damos clic en aceptar, nuevamente en aceptar, en tamaño vamos a verificar que esté en 1280 x 720 y en frecuencia de imagen 29.97 fotogramas por segundo. Damos clic en interpretar, automáticamente la animación se empezará a renderizar, les recomiendo que no abran ninguna ventana, ningún programa para acelerar el renderizado. Aproximadamente el renderizado tardará entre 45 a 50 minutos, esto es por el tiempo que le hemos agregado y por los elementos que hay dentro de la composición. Por eso no deben de abrir ninguna ventana, ningún programa y dejar así que se renderice. Va a tardar mucho pero la verdad les va a quedar muy bonito este video y vale la pena la espera. Aquí voy a cancelar yo el proyecto, ya lo tengo yo renderizado. Una vez finalizado tendrán listo su video con sus fotografías y una bonita animación que durará aproximadamente dos minutos. Les recuerdo que estas maquetas psd son el resultado de las nuevas técnicas que estoy aprendiendo y que más adelante voy a estar enseñándoles con tutoriales todavía más complejos para crear videoanimaciones o video montajes aquí directamente en photoshop y quizás estaremos utilizando algunos elementos en after effects. Ya eso más adelante lo vamos a ver. También les comento que estas maquetas son recursos creados por mí para todos ustedes, desde luego esperándoles sea de gran ayuda y de mucha utilidad. Todo esto también es un regalo muy especial a todos ustedes por seguir siendo mis fieles seguidores y desde luego por su gran preferencia a mis videos. Hasta aquí sería todo, espero les sea de gran ayuda y de gran utilidad. Recuerden que en mi página web mediante el enlace que estará debajo de este video podrán descargar esta maqueta psd y el video del carrete para que puedan crear y ensamblar esta animación. Hasta aquí sería todo y nos vemos hasta el próximo.